¿Qué tal, buenos días? Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la colonia del mar. Esto es a un costado de Ramblases y arriba de lo que es la colonia o el fraccionamiento de los delfines. En este sitio, pues bueno, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Un hombre de 51 años de edad que por causas hasta el momento desconocidas, pues bueno, el hombre determinó quitarse la vida en el interior de su domicilio. Autoridades municipales y cuerpos de auxilio fueron activados esta mañana en el sentido, pues, de que aquí sobre la calle Caucho, a la altura de lo que viene siendo la finca número 588 en el interior de este domicilio, y pues bueno, había sido localizado el cuerpo sin vida de una persona. Inmediatamente, pues bueno, llegaron las autoridades municipales a tomar conocimiento de los hechos a bordo de la patrulla PB 348, apoyados por los elementos de la unidad PB 325. Se entrevistan con personal paramédico que llegó aquí al lugar de los hechos y confirman que efectivamente en el interior de la finca, en el interior de la finca, fue localizado el cuerpo sin vida de quien está identificado de momento como Nicolás de los Santos, la persona de 51 años de edad que lamentablemente, pues bueno, se quitó la vida aquí en el interior de este domicilio. Las autoridades municipales han llegado para tomar conocimiento de los hechos y de momento se desconoce ante qué situación se encuentran. La situación ha sido enterado el agente del Ministerio Público en turno, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes como parte del protocolo a seguir y será mediante las investigaciones correspondientes como se determina ante qué situación se encuentran. Las autoridades han solicitado la presencia del personal investigador, así como del personal de los servicios periciales, como marca el protocolo legal, a fin de que sean ellos los que determinen si es necesario que sea trasladado el cuerpo sin vida a las instalaciones del CEMEFO o si será mediante alguna funeraria local a que se haga cargo de este lamentable caso. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pepe, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias Pepe. Muy buenos días.